Hay mujeres que se quedan frustradas porque el marido la dejó, porque el marido la abortó, que no tuvo suerte en el amor. Hay mujeres que se quedan como con esa pesadilla y con ese rencor dentro de su corazón. Pero si siempre seguimos así, caminando con eso guardado en nuestro corazón, nosotros nunca vamos a ir por adelante. ¿Por qué no podemos perdonar? ¿Por qué no podemos decir en un futuro que esa? Mira, aprendí de esa persona ese error que me pasó. Porque esto, la vida es un proceso. Por más cosas que no nos trompecemos o nos llevamos una uña, siempre tenemos que aprender de algo. Yo tuve una pequeña, una pequeña, vi una pequeña persona y estuve alrededor de ella una experiencia, que esa persona la abandonó su esposo con sus tres hijos. Y a pesar de que la abandonó su esposo, siguió los caminos de superarse ella misma. Y siguió, entonces si ella se hubiera quedado ahí estancada, digo que sus hijos, ninguno, hubieran sido como ahora son el día de hoy, profesionales, los tres. Pero eso lo logró ella misma, con su autoestima. Porque aparte de que nosotros teníamos que tener una autoestima muy alta para seguir su camino. Y aprender que la vida, por cada tropiezo que nos dé, nosotros tenemos que seguir hacia adelante y tomar eso como un ejemplo. Así. A seguir.